El programa en Vivan se dedica a chicos de 11 a 14. Me enseña muchas cosas abajo. Y hablamos cómo andamos con nuestras familias, que no se tienen que discriminar, que nos tenemos que cuidar. Me voy a preparar para que cuando tenga un trabajo, sea un mejor trabajo. Si sigo aprendiendo, podré ser un chico mejor. Venga a nuestras series de Casa de Futuro. Casa de Futuro